Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Albarrán y estas son 10 cosas sobre mí. Nací en la Ciudad de México y tengo 22 años. Mi deporte favorito es el fútbol. Solo me siento los labios de color rojo y de color vino. La verdad es que siempre intento otros colores, pero no puedo. Siempre regreso a los mismos, no los cambio. Mi película favorita es El Señor de los Anillos. Amo la música house y electrónica. Mi ciudad favorita en todo el mundo es París. Una de mis pasiones es viajar y un lugar nuevo que me gustaría visitar sería Tokio. Me encantan los postres y mi favorito es el brownie con helado de vainilla. Mi grupo favorito es Mcfly. Mi fashion icon favorita es Olivia Palermo.